Sobre la financiación del partido de haber pedido 9 millones de euros para campañas a un banco de Hungría. Y quería preguntarle si creen que están incumpliendo la ley de partidos, porque le leo el artículo 7 de la ley de partidos, dice «Se establece que los partidos no podrán aceptar de ninguna forma de financiación por parte de gobiernos o entidades extranjeras». En este caso se trata de un banco extranjero y quería preguntarle si con este artículo 7 creen, por tanto, que están incumpliendo en este caso la ley de financiación de partidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Le importa leer el encabezado de ese artículo? Literalmente, pero en concreto establece que los partidos no podrán… No, 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 el título pone siete puntos y una rúbrica. Ah, la rúbrica no la tengo. ¿Se me la puede aclarar para simplemente aclarar el asunto? Es que ese artículo se refiere a las aportaciones y esto no es una aportación, es un crédito. Son dos cosas totalmente diferentes, con lo cual ese artículo no aplica a estas circunstancias. Yo respondo siempre a todas sus preguntas y este asunto ya ha sido algo que yo he reiterado aquí en numerosas ocasiones, pero también entiendo que estoy aquí para eso y no me importa repetirlo. Y se trata de un crédito que nos da una entidad bancaria de Hungría porque ningún banco español ha querido negociar ningún crédito para que Vox pueda afrontar las elecciones generales del año 2023. Nosotros nos preguntamos por qué los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza y tendrán que explicárselo a sus accionistas. A mí no me importa reiterarlo, porque yo entiendo que yo estoy aquí para eso, pero lo que quiero decir es que es una información que, como digo, ya se comentó ayer, como usted bien ha dicho. Yo también lo comenté con ustedes en el canutazo que tuve oportunidad de dar y, en fin, que yo no tengo ningún problema. No, no, simplemente porque usted dice que no es lo mismo, por aclararlo, que esto es un crédito y no una aportación y la ley de partidos habla de ninguna forma de financiación, que no sé cómo lo pueden distinguir una forma de financiación. Le pregunto, entre un crédito y una aportación, ¿qué diferencia habría? Porque ese artículo se aplica a las aportaciones y esto es un crédito, por lo tanto, se rige por la ley orgánica del régimen electoral general y nos preguntamos por qué estos bancos no quieren negociar créditos con la tercera fuerza nacional.